De la noche a la mañana, sin previo aviso, el viernes, a ocho funcionarios del programa Chile Indígena perteneciente a la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena, les notificaron que desde hoy prescindían de sus servicios, según ellos, sin motivos técnicos. Hoy, otros ocho fueron desafectados de la entidad y solo tres de ellos fueron reintegrados por razones de fuerza mayor. Es un programa que se desmantela completamente y eso también va a tener como consecuencia y es por eso que hoy día los dirigentes están acá, un retraso en la ejecución de los fondos del programa porque ya estamos en el primer semestre del año y el presupuesto para programas chiles indígenas no se ha ejecutado. Y nosotros que somos profesionales de terreno, que conocemos todo el territorio y que llevamos más de cuatro años trabajando con las mesas territoriales, hoy día se nos desvincula a todos, sin ninguna excepción. Distintos gremios que solidarizan con los trabajadores despedidos concuerdan que hay un ataque del gobierno entrante contra empleados porque llegaron en la gestión de Michel Bachelet. Sienten que todo es producto de una persecución política que se ha extendido a otros servicios públicos. Realmente acá no hay una evaluación, se está pasando por alto la evaluación que la DIPRES hizo de este programa y la evaluación que los mismos dirigentes de las comunidades tienen de los profesionales. No podemos entender cómo las autoridades regionales, de las cuales muchos realmente están pecando de soberbia, no pueden entender que acá están dañando no solo a profesionales, están dañando a su familia y están dañando a comunidades, técnicamente deteniendo por completo dos programas, los cuales son de vital importancia para esta región. Si bien los empleados afectados estaban honorarios, habían firmado contrato desde el 1 de enero, el cual se extendía hasta el 31 de diciembre de este año. Lo que más les llama la atención es el despido sin ser evaluados ni calificados profesionalmente para las funciones que tenían a cargo, cuando la DIPRES ha calificado el programa de muy buena forma en un preinforme. La denuncia tiene que ver justamente con un programa que está bien evaluado. A la gente que, especialmente el día viernes, fue gente que está haciendo el trabajo técnico, que hace el trabajo operativo, que estaban con contratos plenamente vigentes a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, sin ninguna causa, fundamento, los desvinculan, los despiden y sin ninguna evaluación fundada. El programa Chile Indígena es integrado por 23 trabajadores de la Araucanía, de los cuales hoy solo siguen 10, lo que significará una merma en los resultados del primer semestre. Los gremios consideran que los despidos son injustificados y sin adjetividad, calificando como matanza el accionar del nuevo gobierno contra empleados que incluso estaban desde el primer mandato de Sebastián Piñera.